El curso de Pascua de la Policía Federal El curso de Pascua que consiste en primeros auxilios y un poco de rapel y artes marciales. Tomé primeros auxilios contra incendios y de rapel. De divertirnos, de hacer deporte. Corremos, nadamos, hacemos fútbol, basquetbol y voleibol. Pues las actividades que tomé hoy se tardan básicamente de saber cómo controlar una situación de peligro. He hecho muchos deportes, especialmente la natación porque yo tenía un problema y hace mucho que no nadaba. Y me gustó porque me sorprendí del cambio que había en mis fosas nasales. Me pareció muy interesante porque antes no había actividades para jóvenes y ahora como que, bueno, crearon este curso y me pareció muy bueno. He hecho el deporte que me piden, he jugado con mis amigos. Pues lo que más me ha gustado son los apoyos que podemos brindar en un accidente, digo, en un ahogamiento cuando podemos aplicar RCP. A mí me gustó mucho básquet. A mí nada. Pues me pareció muy bueno porque creo que nunca habían hecho uno así y me gustó, me llamó la atención y pues tuve que entretenerme en mis vacaciones y aprendí cosas nuevas. Bueno, es que los oficiales están muy bien capacitados y nos enseñaban todas las, algunas técnicas que podíamos usar en caso de algún accidente. En general el curso es muy bueno porque en la mañana nosotros tomamos clase de un arte marcial. Este arte marcial nos ayuda a concentrarnos y gastar energía un poco para despertar más o menos de la mañana. Lo segundo es tomar teoría o clase, conocimientos básicos y aplicarlos en la vida diaria. Y lo tercero es ejercer ese conocimiento mediante prácticas, simulaciones. Hola Policía Federal, les quiero mandar un saludo grandote, un abrazo y un beso. Gracias. 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 Gracias.